Nos encontramos directamente desde CTIA Wireless 2011 en el booth de Samsung y tenemos aquí al frente la nueva, recién anunciada Galaxy Tab 10.1 Esta tableta pues mide, ¿verdad? Tiene una pantalla de 10.1 de diámetro Tiene conexión, es 4G, se conecta a la red HSPA Plus de hasta 21 Mbps, ¿verdad? En teoría, solamente mide 8.6 milímetros, es bien finita y bien liviana Su peso es de 595 gramos, tiene una cámara al frente de 2 megapíxeles y una de la parte de atrás de 8 megapíxeles Su resolución es de 1280 x 800, high definition y corre flash Viene con el sistema operativo Honeycomb y estará disponible en junio Los precios respectivamente de 16 GB y 32 GB finales Y los precios son para 16,499 y 32,599 Esto ha sido un encuentro cercano con la nueva Galaxy Tab 10.1 de Samsung Les habló Roberto Flores, CTI Wireless